Hoy salieron las imágenes oficiales de dos calendarios de adviento, comenzando por el 60268, el calendario de adviento de Lego City. Sobre algunos personajes ya vistos de la serie de Lego City Adventures, tendrá un total de 342 piezas, en la que tenemos 24 pequeñas construcciones como regalo para que podamos abrir uno por día. Tenemos un helicóptero, un camión de bomberos, un barco de policía, un árbol de navidad, una estación de policía, etc. Después tenemos 6 personajes que como les dije, pertenecen a la serie de Lego City Adventures. Tenemos al mismísimo Duke Detain, Hard Hobbs, Freya o Freya McCloud, Rookie Partner, Daisy Kaboom y Chief Wheeler en el traje de Santa Claus. En fin, estos sets de los calendarios de adviento no es un tipo de set que me llame mucho la atención, pero las construcciones y los diferentes personajes están bastante bien. Sobre todo con estos últimos que me gustó que podés obtener alguno de los personajes principales de dicha serie. Me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios. Estará disponible a partir del mes de septiembre y su precio será de unos 19,99 dólares. El segundo y último revelado es el 75981, el calendario de adviento de Harry Potter. Vendrá con un total de 335 piezas, en la que también tenemos 24 construcciones pequeñas sobre aquella escena del cáliz de fuego sobre un baile de los personajes. Entre las construcciones tenemos varios regalos, un piano con un micrófono, un sofá con el huevo dorado, una pieza icónica de la película, una especie de copa de los tres magos, bueno, entre otras cosas que deberán ir descubriendo ustedes mismos. En cuanto a las minifiguras, también trae un total de 6. Tenemos a Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, que no son exclusivos de este set, ya que lo vimos en el set de la Torre del Reloj. Lo que sí son exclusivos son los siguientes personajes, son Padma Patil, Parvati Patil y Cho Chang. Bueno, este set tampoco es que me llame mucho la atención. Las construcciones están muy bien y las minifiguras, 3 de ellas las podemos conseguir en otro set, pero como les dije, las otras 3 son exclusivas de este mismo. Así que si querés coleccionar más personajes del universo de Harry Potter, tendrás que obtener este conjunto. Pero me gustaría saber tu opinión al respecto con este set abajo en los comentarios. Su fecha de salida también estará para el 1 de septiembre, pero su precio será de unos 29,99 dólares. Y estos son los dos nuevos calendarios de adviento para este año. Déjenme también en los comentarios cuál fue tu favorito. Yo no tengo nada más que decir, así que me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!